La Secretaria de Salud del Valle de Ana María San Clemente informó que el CGS ha estado llevando a cabo pruebas con diversas tecnologías, incluyendo cámaras de reconocimiento facial y equipos para análisis de comportamiento. Estas pruebas tienen como objetivo determinar cuál es la tecnología más adecuada para su implementación en el centro, con el fin de lograr una hiperconvergencia efectiva. Bueno, venimos haciendo un trabajo de conocer la tecnología de otros países como Corea. Precisamente esta semana venimos haciendo pruebas de concepto con tecnología coreana en nuestro CGS, evaluando cuál es la mejor tecnología para implementar, hacer la hiperconvergencia que buscamos en el CGS, donde podamos hacer el tema de reconocimiento facial, pero también análisis de comportamiento para poder prevenir delitos. Así que de esta manera les estaremos contando, estaremos también probando tecnologías chinas, europeas y de Estados Unidos para poder seleccionar la mejor opción para el Valle del Cauca. Esta prueba de concepto con la tecnología coreana es poder instalar y correr para ver si nuestras cámaras pueden ser compatibles con este software. Este software lo que busca es tener un panel de control donde nos permita hacer reconocimiento facial, generando unas bases de datos con los carteles de los más buscados y con información de personas que tengan antecedentes delictivos en el departamento, pero adicionalmente también permite hacer análisis de comportamientos frente a riñas y frente a otros escenarios que van contrarios a la convivencia ciudadana y posibles escenarios que puedan poner en riesgo a la ciudadanía. Este software podrá permitir que también podamos generar información dependiendo de nuestras características culturales dentro de este software y de esta manera poder generar un machine learning permanentemente para que esta tecnología vaya avanzando. De esta manera queremos buscar la mejor tecnología que pueda permitir esta hiperconvergencia en nuestro departamento y que nos permita hacer uso de lo que ya tenemos y por supuesto proyectar a un crecimiento de más cámaras y más tecnología en el departamento. Esto también va a incluir el reconocimiento de placas para los corredores seguros y podrá integrar toda la tecnología que queremos, la inteligencia artificial que busca la gobernación del valle y de esta manera brindar herramientas tecnológicas para la seguridad y la convivencia en el valle del Cauca. Actualmente, el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad en Buga cuenta con una conexión a 153 cámaras instaladas en los municipios, pero se espera que con la implementación de esta tecnología de vanguardia se pueda ampliar aún más la cobertura y eficiencia en prevención del delito y la protección ciudadana en todo el departamento.